Lo tengo a Agustín Minera acá, Chocho, de charlar con nosotros, la verdad es que lo manifestaba. ¿Cómo estás Agustín? Bien, bien, con suerte. Tranquilo ahora para subir a comer. ¿Un cócno también, Fabio, para hacer un boletreira? Sí, bueno, obviamente, uno es en la tabla de posición y estamos y la verdad que te da bronca porque no esperábamos el resultado de eso, sabemos que íbamos a buscar los tres puntos, pero bueno, un golpazo y bueno, ahí hay que levantar. Es difícil, pero con esas posibilidades matemáticas van a seguir soñando con el producido. Sí, obvio, sabemos los tipos de chances que hay, pero bueno, nosotros todavía sabemos que matemáticamente hay posibilidades, así que bueno, hay que salir a ganar el partido, los tres partidos que quedan, el de la Copa, que salir a ganar todo y no dejaste. Pero bueno, si no se da, no se da, ya está. Ya no hay tiempo a repetirse los resultados anteriores, esa hora, y si no se da, bueno, ya está. Esta es la linda, los últimos puntos, porque eso es de la primera fuente también, con Pocachita, con Agustín Cuadra, Lidia, la verdad, sacar la cuenta bien real. Sí, nada, si te ponés a pensar, es de todos lados, Agustín Cuadra, también. Papá, si ganábamos, nos acercamos también, te arrepentí de todos los resultados al final, así que bueno, ya está. Hay que, en la realidad hay que pasar en la página y bueno, ahora esperar estos tres partidos. Uno nunca sabe, es puro, bueno, está muy difícil, pero bueno, hay que esperar. Acá está mucho, pero bueno, no sé, uno nunca sabe, esto es pudo, no sabe, hoy capaz, no sabe nada, después viene y te quiere un club, como le pasa a cualquiera. ¿Vos hoy no sabés nada? No, 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 la verdad que yo, la verdad que no sé nada y igual, igual si supiese, tampoco, tampoco diría algo, porque no, hoy te he mentalizado, la verdad que yo tengo ganas de meterme en el reducido como todos, sabemos que es difícil, pero bueno, ya está. Si hay que esperar un tipo de milagro o algo, un resultado, lo esperaremos y esto es pudo. Sí, sí, obvio, sabemos que la gente de Quimbra siempre quiere ganar, ya nos ha demostrado acá y bueno, hemos tenido momentos malos y hemos salido, así que bueno, ya está. Hay que poner la cara el viernes y salir a ganar el partido y mostrarle a la gente que somos otro tipo de equipo, que a veces lo demostramos, lo hemos mostrado también en los partidos de Copa, en los partidos de torneo en algunos, otros. Bueno, hemos tenido errores y bueno, hay que demostrar para qué estamos y hay que seguir. ¿No es porque somos otro tipo de equipo que no somos el equipo que dejó el equipo que dejó más de placa? No, obvio, sabemos el equipo que somos, por eso también nos duele a todos, la verdad que seguimos todos con el mismo tipo de dolor, que la verdad que acá está muy un plantel muy competitivo para clasificar reducido, eso es lo que nos duele. Pero bueno, ya está, como te digo, no hay vuelta atrás, hay que dar vuelta a la página y esperar estos tres partidos que sabemos que hay que ganar y depender de los demás. Ahí estaba la palabra de Agustín Vindela, y yo tengo que no estar totalmente confirmado que después de diciembre hay un par de clubes interesados y queremos que termine pasando. Pero hay un par de clubes interesados, están subiendo ahora sí porque muchos suben a comer, bueno, no, muchos no, todos suben a comer, en este caso el que subía era Agustín Vindela y también...